Y listo. Muchas gracias. Entonces, bueno, por un lado, es bueno que ya en estos 10 minutos, bueno, espero que ya estén todos los compañeros que he dentro. Listo. Entonces vamos a compartir. Permítanme, en mi lugar, voy a poner nuestra música para acabar. Vamos una sin copyright, sin copyright, música programming. Listo. Ahí encontré algo. Vamos a ver qué tal nos va. Compartir pantalla. Compartir sonido. Perfecto. Listo. Esto lo voy a poner acá. Perfecto. Entonces, bueno, nos habíamos quedado. Sin más, no me olvido. Lo habíamos quedado justo en esta parte. Entonces, bueno, estábamos viendo ayer lo de la herencia múltiple. Sí. Estábamos viendo algunas cosas de cómo podemos solventar cierto tipo de errores que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a... Nos habíamos quedado en lo siguiente. Bueno, justamente habíamos solventado, bueno, hasta esta parte poniendo un ceder. Podemos mostrar en dónde nos quedamos en este código. Entonces, bueno, este fue el último código de herencia múltiple que teníamos. Entonces, era el caso que donde teníamos dos padres y un hijo, ¿no es cierto? Y, bueno, en este caso habíamos establecido dos hijos. Entonces, bueno, entonces tenemos papá, que sería la clase A. Mamá, que sería la clase B. Después tendríamos un hijo C1 con este orden de jerarquía A y B. Después tendríamos un hijo 2 con orden de jerarquía B y A. ¿Sí? Bueno, habíamos visto... Bueno, en este caso estábamos pasando el... Este de aquí, bueno, el súper. Habíamos utilizado la palabra clave súper para llamar al constructor de la clase padre. Habíamos dicho que cuando llamamos al constructor de la clase padre, ¿sí? El que llamamos, bueno, es el primero que aparece en el orden de jerarquía, es decir, en el A. Bueno, A tiene un constructor con... Bueno, con A y B. Entonces, le pasamos A y B. Luego, en este caso, le pasamos E y F. Entonces, nuestra pregunta era, ¿qué hacíamos con B? Entonces, ¿qué hacíamos con los elementos de B? ¿Sí? En B teníamos, bueno, los siguientes elementos. Teníamos C y D. Entonces, bueno, si ustedes recuerdan... Ustedes pueden recordar... Bueno, aquí era la... La pregunta, bueno, ¿qué pasaba aquí, no es cierto? Entonces, nosotros imprimíamos esto. Bueno, ustedes pueden ver aquí. Una solución. Bueno, tal y como la pueden ver. Era que, bueno, nosotros creábamos un elemento C1. Y luego, bueno, por ejemplo, C1 era aquel que tenía el orden A y B. ¿Cierto? Entonces, creábamos con los... Con atributos A y B, de la clase A. Con los atributos propios E y F. Y luego de la creación, nosotros, bueno, utilizábamos el set. Para fijar C y D, que son los atributos de B. Entonces, de hecho eso, nosotros podíamos imprimir los elementos que tiene, bueno, este C1 y este C2. Sí, porque acá teníamos este método ID. Sí, que es un método que sobreescribimos de los padres. Y básicamente este método me imprime, bueno, qué es lo que tiene A, B, C, H. Sí. Bueno, me imprime todo lo que tengo aquí. Sí. Listo. Entonces, bueno, nosotros habíamos visto esta desventaja al tener esto. Sí. Nos habíamos quedado aquí. Entonces, bueno, habíamos dicho que aquí existe una desventaja. Que qué tal, por ejemplo, si nosotros teníamos este método ID, pero le llamamos aquí descripción en las slides. Qué tal si primero tratamos de imprimir esta descripción y luego, ¿sí? Bueno, tratamos de aplicar estos sets. Entonces, bueno, en este caso, como ustedes recordarán, pues me salía, me daba un error. Daba un error. Perfecto. Entonces, bueno, entonces a continuación, y ahí fue nuestra última parte, y vamos a proponer un modelo ideal de programación para esto. Entonces, lo vamos a hacer. Primero igual, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo juntos. Y luego, bueno, vamos a, vamos a explicarlo. Entonces, bueno, vamos a guardar esto. Esto le voy a poner, bueno, código 3.python. Bueno, entonces, bueno, voy a copiar y pegar el último que quedó, este de aquí. Sí. Y bueno, y aquí voy a poner modelo de herencia múltiple completo. Este sería el modelo final ideal. Sí. Perfecto. Entonces, el modelo final ideal, bueno, los padres, ah, el padre A y el padre B, no, esos no cambian. El cambio sería, bueno, en los hijos. Y este cambio se reflejaría justamente en esta parte de acá. Entonces, bueno, aquí sabemos que el súper, en este caso, bueno, llama al, bueno, a A en primer lugar, ¿sí? Y llama B. Entonces, bueno, aquí lo que nos falta son los parámetros C y D. Y tenemos que iniciar el, 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 el C1 con los parámetros, eh, que también tiene del padre B. Entonces, vamos a poner C. En primer lugar, vamos a completar eso, el parámetro C, ¿sí? Y el parámetro D. Bien, perfecto. Luego, a continuación de esto, lo que tenemos que hacer, bueno, es prácticamente llamar a CELF. Entonces, sabemos que C1 hereda los, los métodos, ¿no es cierto, de B? Entonces, CELF va a poder utilizar, bueno, el, el, el método C, ¿sí? Y CELF, D. Entonces, vamos a utilizar estos dos métodos que tenemos que C1 hereda el padre B. Entonces, va a posicionar en, en C, ¿y qué va a posicionar? El parámetro C que estamos poniendo en el constructor. Así de sencillo. Igualmente, CELF.set, ¿cuál C, D? Y cuál va a posicionar el D que estamos poniendo en el constructor. Perfecto. Listo. Y bueno, y a continuación también, en el ID, bueno, ya, esto es igual. O sea, ya, esto trabaja con el GET. GET C, GET D. Perfecto. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el C2. Bueno, en este caso, vamos a completar este. Sería con los parámetros A, con los parámetros, con el parámetro B. Perfecto. Y aquí, lo que sería, sería CELF.set A, ¿cuál? El A. CELF.set B. Y cuál pasamos el B. Perfecto. Entonces, eso sería, eso sería todo. Entonces, en este caso, bueno, aquí podemos observar. Entonces, aquí hacemos un test code. Vamos a poner igual, un poco más separado esto. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, para C1, entonces aquí ya ponemos los parámetros completos. CD, E, F. Entonces, sería de B. Y de B. Perfecto. Perfecto. Y sería A. Perfecto. Entonces, 10, 20, 30, 40. Bueno, vamos a poner 50, 60. Entonces, esto ya no voy a poner aquí. Y aquí sería, digamos, 2,500, 3,000. Tenemos que poner todos los elementos, en total 6, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces, hecho eso, corremos este programita. Y miren. Entonces, hemos creado un objeto C1 y C2 con los 6 elementos. Bueno, los dos primeros, en este caso, que hereda de A, los atributos A, C y D, que hereda de B, y los atributos propios E y F. En el otro caso, A, B, C, D, G y H. G y H son únicos de C2. Listo. Entonces, este sería el modelo ideal de herencia, ¿sí? Bueno, de herencia múltiple. Cuando tenemos varios padres y, bueno, y un hijo, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, aquí por eso, en las slides, bueno, les puse un visto para que, bueno, sepan todo el trayecto que hemos tenido que llegar para entender que esta es la mejor opción, ¿sí? Hemos hecho tanto ahí arriba. Y, bueno, finalmente, vamos a hacer un ejemplo práctico. Igual, también preparé otro ejemplo para ustedes. Bueno, pero, con dos ejemplos de este tema de herencia y clases. Hemos visto hasta el momento, bueno, no lo sé, o sea, ejemplos de una manera conceptual, con una clase A o una clase B. Vamos a ver un ejemplo real de aplicación de esto. Bueno, el real en lo posible. No podemos entrar en tanto detalle dentro de nuestro código de programación. Pero, bueno, vamos a ver un ejemplo de herencia múltiple. Igual, aquí les digo, preparé uno más. Ojalá podamos, creo que sí avanzamos a verlo, ¿sí? Bueno, en este ejemplo, básicamente, lo que vamos a hacer es a definir un celular, ¿no es cierto? Entonces, un celular, básicamente, sería un aparato eléctrico, ¿sí? Tienen las características de un aparato eléctrico y también las características de una computadora, ¿ya? Entonces, eso sería básicamente. Entonces, ¿qué significaría eso? Sí, significaría que vamos a definir una clase, la solución, una clase como aparato eléctrico, una clase como computadora. Y vamos a tener un celular, ¿sí? Que va a heredar de estas dos clases. Bueno, el orden sería, bueno, irrelevante a la final, que vamos a poner, bueno, esto que hemos aprendido. Y, bueno, ya al final vamos a hacer un código test para, bueno, crear algunos tipos de celulares, bueno, dependiendo de las características que tengamos. Perfecto, entonces vamos a hacer este pequeño ejemplo, ¿sí? Listo. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, voy a cerrar todo esto. Voy a primero a guardar, save all. Perfecto. Y, bueno, vamos, close all files. Perfecto. Entonces, vamos a poner aquí unos ejercicios finales. Ejercicio 5, final. Listo, entonces, bueno, ejercicio, final, 0, 1, punto PY. Perfecto. Vamos a hacer esto. Listo, entonces, bueno, vamos, este se llamaría, ya. Bueno, ejercicio final. POO. Celular. Sí. Listo. Entonces, en primer lugar, lo vamos a crear, la clase padre. Clase padre. ¿Cuál? La de aparato eréctico, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, bueno, creamos class. Clase. Hicimos aparato. Y un bajo eléctrico. Y una vez ponemos el final de este, en class. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar poniendo, bueno, esto de aquí. Y voy a poner una división. Listo. Y ahora vamos a la clase padre. Aquí tendríamos, bueno, lo que es una computadora. Entonces, class. Computadora. En class. ¿Sí? Y finalmente, vamos a poner lo que es, bueno, la clase hija. Que sería, bueno, en este caso, el celular. ¿Sí? Class. Celular. Y este hereda, bueno, vamos a hacerlo que herede primero de computadora. Y luego, de aparato eléctrico. Como les digo, el orden no importaría aquí. End class. Perfecto. Y luego aquí vamos a crear un test code. Test code. Perfecto. Entonces, vamos a tener estas cuatro secciones en nuestro ejercicio. Entonces, vamos a poner una división para que quede bien. Listo. Entonces, vamos a, en primer lugar, hacer nuestra clase padre correspondiente, bueno, al aparato eléctrico. Entonces, como ustedes saben, la primera parte que vamos a hacer en nuestra clase es definir el constructor. Y los elementos o los atributos que van a definir nuestra clase, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, bueno, se pone el def. Porque ya saben que el constructor no es más que, bueno, el, un método, el método de iniciación de la clase. Entonces, guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo, entre paréntesis, self. Aquí vamos a poner, bueno, dos atributos esenciales de un aparato eléctrico, ¿no es cierto? Que es el voltaje, ya, y la corriente. Perfecto. Entonces, decimos que cuando iniciamos esto, lo que queremos es que, bueno, en los atributos, self, guión bajo, voltaje, se me guarde, se me guarde el parámetro voltaje que estoy poniendo en el constructor. Igualmente, el atributo corriente, se me guarde el parámetro corriente que estoy poniendo en el constructor. Listo. A continuación, vamos a poner, bueno, vamos a poner en primer lugar, como ya hemos establecido, los getters, después los setters, y el resto de métodos. Entonces, vamos a seguir ese orden, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el getter ya saben cómo es. Entonces, def, sería get, voltaje, ¿sí? Entonces, este solamente se aplica sobre self. Aquí lo que queremos es, bueno, obtener el valor del voltaje. Lo que hacemos es retornar self.voltaje, guión bajo, voltaje, porque recuerden que son variables con modificador de acceso privado. ¿Sí? Listo. Entonces, después el def, get, corriente. Igualmente, sabemos que es un método, que va a retornar, ¿sí? Self.guión bajo, corriente. Perfecto. Ahora vamos a hacer el seder, que sería set guión bajo, voltaje. Aquí sería, bueno, sobre sí mismo, y con la variable voltaje. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el self.guión bajo, voltaje, va a ser igual al parámetro con el que le vamos a definir. ¿Sí? No se olvidarán que existe, bueno, ya como una formulación de cómo se hace un getter, un seder. ¿Sí? Entonces, def, set, corriente. Entonces, sería sobre sí mismo, self. Corriente. Entonces, self, bien bajo, corriente, es igual a corriente. Perfecto, y entonces el método, tendríamos un método, bueno, descripción. Le llamamos en las slides, vamos a poner ID, para hacerlo más fácil, ¿verdad? Ya saben que el método siempre se aplica sobre un self, sobre sí mismo. ¿Sí? Y básicamente aquí lo que queremos es que nos dé la información de voltaje y la información de corriente. Entonces, vamos a poner, bueno, voltaje que nos dé en voltios y sería igual a self, voltaje. Perfecto. Igualmente, corriente que sería en amperios. Y nos daría la información de self.corriente. Perfecto. Entonces, aquí está nuestra definición, bueno, de lo que es un aparato eléctrico. Ahora vamos a ver lo que, cómo definimos a lo que es una computadora. Entonces, bueno, una, en primer lugar, nuestro constructor, entonces sería el dev, guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Y bueno, aquí, self, se aplica sobre sí mismo. Y la computadora, bueno, tiene un software, ¿sí? Y RAM, ¿cierto? Memoria en RAM. Básicamente lo que tiene el celular, ¿no es cierto? Si es, bueno, si es Android, bueno, el software es justamente, bueno, el Android en sí. Y es iPhone. Bueno, tiene este, este software que tiene dentro del iPhone, cuál es el, el IOS, creo que se llama, ¿sí? También, bueno, he escuchado también que hay unos celulares que trabajan con una especie de Linux también. No lo sé, no lo he visto, pero lo más común es los que tienen Android y los que tienen, bueno, IOS. Entonces, bueno, aquí simplemente lo que hacemos, self.software, ser igual al software que estamos poniendo. Bueno, en el parámetro, self.guión bajo, RAM, igual a RAM. Bueno, perfecto. Entonces, a continuación, igualmente, vamos a poner getter, ¿sí? Theders. Y vamos a poner, bueno, nuestra, nuestro resto de métodos. En este caso solo va a ser uno, el de descripción, pero igual. Entonces, dev, get, ¿sí? Software. Aquí es self, que aplica sobre sí mismo. Y sería, return, ya, self.guión bajo, entonces, software. Ahora el dev, get, RAM, self. Y retornamos, self.guión bajo, RAM. Perfecto. Entonces, vamos al ceder. Sería dev, set, software. ¿Sí? Sería con un self. Y básicamente, decimos, que self.guión bajo, software, es igual a software. Aquí me olvidé algo. Sí. Y sería self y el parámetro software. Dev, set, RAM. Entonces, sería self.guión bajo, RAM, es igual a RAM. Perfecto. Métodos. Entonces, método que tenemos sería el ID. ¿Sí? Se aplica sobre sí mismo. Perfecto. Entonces, aquí, bueno, prácticamente, lo que hacemos es, bueno, vamos a poner, prácticamente, que es, bueno, el software. Sería igual a software. Perfecto. Y el RAM, vamos a ponerlo de esta manera, memoria RAM. Va a ser igual a RAM. Perdón. Aquí nos falta el self.guión bajo, software. self.guión bajo, guión bajo, ram. Listo. Entonces, con eso hemos establecido ya nuestros dos padres. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, igual pongamos una unidad. Aquí software no tiene unidad. Memoria RAM. Debe ser esto dado en gigabytes. Generalmente. Listo. Entonces, vamos a hacer la clase hija celular. Bueno, hemos elegido este orden. Que sea, primero, heredé de computadora. Luego, heredé de aparato eléctrico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en primer lugar, siempre para cada clase, el constructor. Def. Bien bajo. Init. Bueno. Sobre cell. ¿Y qué es lo que va a tener? Entonces, bueno, como aparato eléctrico, va a tener voltaje. Va a tener corriente. Va a tener un software. Va a tener una memoria en RAM. Y bueno, y adicionalmente, dos atributos únicos del celular, que es la marca y el modelo. Perfecto. Entonces, vamos a definir. Bueno. Entonces, bueno, como la herencia primero es en computadora y después tenemos aparato eléctrico. Entonces, bueno, ustedes saben que el súper va a obedecer a computadora. Entonces, para aparato eléctrico, que es lo que estamos inicializando aquí, ¿sí? En el primer padre. Entonces, vamos a poner en primer lugar cell.set. Porque nosotros accedemos, como ya hemos visto, nosotros podemos acceder a los métodos. Eso heredamos directamente. Cell voltaje. Y bueno, ¿y qué pasamos? El parámetro voltaje. Este voltaje es el parámetro del constructor. ¿Sí? Entonces, self. Ahora tenemos el set corriente. ¿Y qué pasamos? El parámetro corriente que tenemos aquí. Perfecto. Después, vamos super. ¿Sí? Super se refiere a la computadora. Al padre de la computadora. Y aquí vamos a llamar al constructor. ¿Sí? De la clase. Y le vamos a pasar, bueno, el software y la RAM. La memoria en RAM que tenemos. Y finalmente, vamos a establecer los dos atributos únicos que describen a celular. Que sería self. Self. Y esto va a ser igual a la marca. Self. Y esto va a ser igual al modelo. Perfecto. Con eso está el constructor de la clase celular. Ahora vamos a sobrescribir. Vamos a hacer la sobrescritura de métodos. Bueno, en algunas cosas. Entonces, una vez más, vamos a establecer getters. ¿Sí? Setters. Y el resto de métodos. Entonces, en primer lugar, como les digo, vamos a hacer el más fácil. Bueno, los más fáciles son getter y setter. Entonces, vamos a hacer el ID. El ID, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Entonces, en primer lugar, bueno, nosotros deseamos que nos imprima el voltaje, ¿no es cierto? O sea, tal y como le habíamos hecho. Entonces, print. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a copiar esto de acá. Entonces, esto, básicamente, bueno, nos va a imprimir el voltaje, pero aquí lo que va a hacer es set.getVoltaje. Aquí sería getCorriente. ¿Sí? Con un paréntesis de ahí. Perfecto. Listo. Entonces, a continuación, aquí sí podemos llamar a super. ¿Sí? Y vamos en super a llamar al método ID. Entonces, si ustedes, por ejemplo, bueno, hacen un clic aquí, miren lo que sale. Dice que es la función, bueno, ya llama función, pero es el método ID correspondiente a la computadora. ¿Sí? Igualmente, si nos vamos para acá, super.init, miren, me dicen que es, bueno, esta función le llaman, pero es el método init, es decir, el constructor de la clase computadora. Perfecto. Y finalmente, bueno, vamos a hacer el print de, bueno, los dos elementos adicionales, que sería la marca del celular. ¿Sí? ¿Sí? Que es el, bajo marca. ¿Sí? Y finalmente, el modelo. Es lo que nos falta. Print. modelo el punto y un bajo modelo perfecto entonces para que ver una vez más vamos a hacer un cierto tf get marca no sé sería sobre él y aquí bueno prácticamente vamos a retornar el punto y un bajo marca perfecto el que es modelo por cel y vital ser un toque en bajo modelo perfecto vamos a ver ceder entonces con proceder sería básicamente igual de dos set marca tenemos sobre ser marca entonces sería el punto guión bajo marca es igual al parámetro marca que le pasamos con el set de el modelo es el como modelo y ser el punto pero es igual a modelo que pasamos en el parámetro del set perfecto entonces ya tenemos las dos esas tres clases la padre de los dos padres y la clase hija que hereda de los dos perfecto entonces vamos a crear nuestro nuestro test y bueno en primer lugar podemos nosotros no aplicar nuestro en el ego métodos resolución order para ver estamos cierto entonces print bueno celular punto guión bajo guión bajo en el o y un bajo guión bajo no se pueden ver aquí dice celular hereda en primer lugar de computadora y luego de lo que es aparato eléctrico no cierto sí listo entonces vamos a crear algunos bueno y posee a crear 22 celulares no lo sé celular 1 va a ser igual a celular listo entonces en que primero que era lo que teníamos primero voltaje corriente software ram vamos a hacer que sea bueno vamos a ponerle un valor numérico y no voy a ponerle un string en lo que es de 4 gigabytes de memoria ram bueno que celulares no sé puede ser digamos motorola y no lo sé que 8 el modelo algo así no sé si existirá vamos a copiar vamos a pegar vamos a hacer un celular 2 y entonces va a ser bueno uno que tenga bueno voltaje 5.5 amperaje que sea 0.8 entonces bueno software que sea ios y sea de 12 gigas de ram y este va a ser bueno el iphone 10 por ejemplo va a ser un celular 3 celular y va a ser bueno este funciona con 5.7 voltios 0.9 amperios estoy inventando la verdad bueno este va a tener android 10 igualmente va a tener 12 gigas en ram este samsung y digamos que sea el note 10 plus perfecto entonces bueno vamos a poner la descripción y vamos a dar unos dos saltos de línea entonces print vamos a poner aquí el celular 1 un print igualmente perfecto y aquí básicamente celular 1 punto id listo y vamos a imprimir esto perfecto perfecto y una vez más bueno para el celular eso sería para el celular 2 punto id dos y aquí celular 3 perfecto entonces aquí celular 3 punto id entonces celular 1 celular 2 celular 3 perfecto vamos a guardar guardamos y bueno imprimimos esto parece que ha estado mi cámara desconectada recién me doy cuenta mil disculpas bueno perfecto entonces aquí pueden ver entonces celular 1 celular 2 y celular 3 listo eso sería bueno con respecto a bueno a todo esto a este modelo o este ejercicio de herencia múltiple entonces listo no sé si hasta el momento bueno con este ejemplo ya quedó un poco más claro de cómo funciona este este modelo de herencia ¿sí? dentro de de la aplicación a clases me quedó un poco más claro no sé qué opina Juan Carlos Mauricio Robert que han sido bueno como los tres mosqueteros que han estado hasta el final del del curso y les agradezco mucho sí quedó más claro perfecto listo gracias Robert recién veo tu 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 mensaje gracias que bueno creo que para los los tres son los que bueno les felicito muchachos han sido los los que más han estado hasta el hasta el final y no sé si desean hacer tengo un un ejemplo más que bueno me habían pedido algunos compañeros el día de de ayer que querían un un ejercicio más con respecto a esto los preparé uno no sé si desean hacer un ejercicio más yo bueno le tengo preparado para y les muestro entonces sería lo siguiente a ver qué dicen y se basó otro ejemplo listo perfecto Robert bueno qué más perfecto Mauricio entonces bueno preparé este 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 ejercicio de aquí que pueden observar acá entonces básicamente bueno aquí tienen un diagrama UML que le llaman el diagrama modular de clases entonces básicamente bueno aquí tenemos un padre que es empleado vamos a vamos a simular más o menos lo que pasa dentro de una fábrica ya bueno es un ejercicio que encontré en el internet también pero bueno le adecué un poco más para nuestra nuestro curso de Python entonces tenemos una clase empleado que es el el padre bueno el padre en general de empleado bueno tenemos bueno dos atributos nombre apellido y bueno tenemos getter y setter para para empleado luego tenemos bueno lo que es el un operario sí y bueno un supervisor que nacen a partir de empleado entonces tenemos un tornero que sale bueno hereda de operario igualmente aquí tiene bueno dos atributos número de piezas horas de trabajo y tenemos bueno dos dos métodos adicionales únicos de tornero que es el cálculo de sueldo y el sueldo del mes bueno aquí hace falta esto no está explicado pero el cálculo sueldo es un método encapsulado sí es encapsulado porque nosotros no queremos mostrar cómo se realiza el cálculo de sueldo que va a ser en función del número de piezas y las horas de trabajo y para el jefe de obra sí bueno vamos a tener igualmente un cálculo de sueldo un sueldo de mes bueno esto sale de supervisor aquí tenemos en supervisor bueno un un int de obra supervisada entonces vamos a ocupar este número de obras supervisadas el número de horas de trabajo para calcular el sueldo y con esto presentar el sueldo mensual perfecto entonces bueno voy a hacer lo siguiente sí entonces voy a hacer lo siguiente vamos a ver sublime abierto perfecto 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 listo entonces voy a hacer un copy o déjenme ver si puedo hacer lo siguiente vamos a hacer una captura de pantalla de este diagrama de clases que lo quiero tener presente de alguna manera cerca de aquí bueno ahí el problema es que no se va a ver bien bueno en todo caso quisiera que esto quede ahí perfecto entonces esto también lo voy a reducir con el objetivo de que se pueda ver lo que vamos haciendo en el diagrama de clases perfecto listo entonces vamos vamos a trabajar de esa manera vamos a ver si puedo reducir esto como más le puedo hacer vamos a guardar esto de paz perfecto vamos a ver esto entonces vamos a archivos no es archivos sería sería poo perfecto ejercicio final y aquí sería bueno le voy a guardar como ejercicio final 02 punto jpg perfecto voy a cerrar esto entonces tenemos el ejercicio final punto 02 y si está un poco mejor vamos a hacerlo más pequeño espero que se ve tan bien pero bueno se ve algo la cuestión es que se vea esto perfecto listo entonces vamos aquí a abrir uno nuevo vamos a guardar voy a poner el ejercicio final 02 02 punto py listo entonces espero que se vea el diagrama de clases que está en esta parte es importante observarlo nos vamos a guiar en él y a continuación y vamos a vamos a hacerlo vamos a igual a definirlo de esta manera simple entonces bueno este ejercicio va a ser un diagrama de clases de una fábrica perfecto entonces bueno vamos a hacer establecer una separación para cada clase vamos a ir haciéndola una por una perfecto entonces en primer lugar tenemos la clase padre de todas ¿cierto? la clase empleado perfecto entonces una vez ponemos en class ya entonces en primer lugar ya saben iniciamos con el constructor perfecto ya ponemos así en sublime nos reconoce de una vez entonces bueno tenemos empleado tenemos dos atributos nombre y apellido que dicen que son string entonces nombre y apellido ¿sí? entonces esto opción lo que tenemos aquí ¿sí? perfecto entonces prácticamente lo que definimos ser guión 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 nombre va a ser igual al parámetro nombre que tenemos aquí self punto bajo apellido ser igual apellido que tenemos acá perfecto entonces vamos a establecer los getters los setters y este es más o menos el orden que les aconsejo ¿no? getter setter y método entonces def get sería nombre self perfecto y sería básicamente return self punto quien bajo nombre ¿sí? entonces retornamos el nombre del el parámetro nombre de empleado entonces ahora vamos a hacer nombre perfecto el def get get guión bajo el apellido que es sobre self return self punto guión bajo apellido ahora vamos a ceder def set nombre sobre self con nombre y básicamente bueno self punto guión bajo nombre va a ser igual al parámetro nombre que estamos definiendo def set guión bajo apellido esto sería self coma apellido y self punto guión bajo apellido es igual a apellido y el método sería def el id ¿sí? que básicamente bueno en este caso la identificación que nos va a imprimir ¿sí? print serías que me imprima el nombre y el apellido perfecto hasta ahí quedaría nuestra clase listo esta sería nuestra primera clase empleado ¿qué tal? entonces tenemos nombre apellido los atributos y tenemos getter y setter y bueno el método también el id bueno no no le incluimos aquí porque ya es un método que bueno va a estar presente casi en todas nuestras clases ¿sí? perfecto entonces de esto tenemos dos hijos ¿cierto? operario y supervisor ¿sí? y ambos heredan bueno de de la clase empleado perfecto perfecto entonces vamos copiar esta separación listo y básicamente bueno tenemos class operario perfecto esta hereda de empleado vamos a tener bueno el constructor init sobre cell entonces bueno tenemos los nombre apellido y el operario tiene también un string área ¿sí? perfecto entonces en primer lugar llamamos a super al padre llamamos al constructor de la clase padre y le pasamos el nombre y el apellido perfecto y el self punto bajo área va a ser igual al área ahora tenemos solamente un getter porque solo tenemos un parámetro getter un setter y un método entonces vamos a definir getArea perfecto y vamos a retornar self punto y un bajo área perfecto y el ceder def set área self coma área self bajo área es igual a área perfecto y el método def id self ¿sí? igual nuestra identificación entonces sería básicamente llamando al super de la clase padre vamos a llamar al id ¿sí? y a continuación llamamos al área el área del operario por ejemplo yo que sé el área de mantenimiento el área de no sé de producción entonces el área perfecto y con esto bueno quedaría definida nuestra clase operario ahora vamos a definir nuestra clase supervisor ¿sí? que básicamente bueno es prácticamente lo mismo y de hecho podemos no lo sé vamos a copiar este mismo modelo vamos a ir cambiando nada más algunas cosas bueno en primer lugar no se llama operario sino supervisor ¿sí? hereda de empleado hasta ahí está bien tiene un parámetro adicional que sería bueno obras supervisadas ¿sí? entonces llamamos al constructor de la clase padre hasta ahí está bien aquí sería bien bajo obras supervisadas y esto es igual a obras supervisadas entonces get obras supervisadas ¿sí? va a ser igual me voy a retornar el cell obras supervisadas entonces set igualmente aquí obras supervisadas perfecto y el ID bueno me va a llamar básicamente la clase super y bueno aquí sería el número de obras supervisadas hacer igual a self punto perfecto listo entonces hasta ahí estamos bien ahora bueno tenemos dos elementos ¿no es cierto? un tornero y un jefe de obra entonces vamos a definir estas dos clases bueno primero empecemos con el tornero tal y como tenemos en ese orden ¿sí? el tornero hereda de operario ¿no es cierto? ¿sí? y bueno en primer lugar ya sabemos puntos tenemos el def init ¿sí? self y bueno aparte aquí vamos a definir bueno el nombre el apellido ¿sí? el área y adicionalmente bueno un número de piezas también las horas de trabajo perfecto entonces bueno para el nombre apellido y área vamos a llamar a super al constructor de la clase padre en este caso sería la clase operario ¿sí? y aquí pasamos bueno los parámetros nombre apellido y área perfecto después self punto bueno el número de piezas ¿sí? va a ser igual al número de piezas y self punto guión bajo horas trabajo va a ser igual a horas trabajo perfecto entonces hasta ahí estamos bien ¿sí? listo entonces bueno vamos a definir a continuación lo muevo un poco listo entonces vamos a definir como siempre bueno primero orden nuestros getters aquí sí tenemos dos entonces def get num piezas sobre self return self punto bien bajo num piezas def entonces get post trabajo trabajo return self punto bajo horas trabajo sethers entonces def set num piezas self y num piezas que pasamos como un parámetro constructor self y en bajo num piezas num piezas sethers trabajo horas trabajo horas trabajo trabajo igual a horas trabajo y métodos bueno básicamente tenemos nuestro método id que se aplica sobre sí mismo entonces vamos a llamar super sí al id de super que sería de operario y adicionalmente vamos a imprimir bueno el número piezas el punto bien bajo num piezas entonces aquí sería num horas de trabajo al mes y esto sería igual a self punto horas de trabajo perfecto entonces ahora sí vamos a hacer un nuevo método que sería el cálculo de sueldo pero este es un método encapsulado cierto tal y como les había dicho nosotros queremos que no haya acceso a cómo se calcula bueno las el sueldo para ya sea para el tornero o para el que te de obra entonces bueno yo esto es algo bueno no eso no estaba planteado en este ejercicio que encontré pero bueno lo planteé yo de la siguiente manera entonces bueno decimos el método encapsulado ya sabemos con dos guiones bajos entonces cálculo suelo sí y este tiene bueno el clica sobre self eso no cambia y creamos aquí una variable suelo esta es una variable que existe dentro del método sí bueno entonces va a ser igual a va a convertir en un float lo siguiente sí el self punto número de piezas esto lo va a multiplicar por un factor 0.8 más y lo va a sumar al self punto y en bajo horas de trabajo multiplicado por 20 sí y al final vamos a retornar este sueldo pero para que quede bien formato de moneda va a ser redondeado sí es sueldo a dos cifras decimales y ahora vamos a presentar el sueldo del mes sí sueldo mes este sí va a ser algo que vamos a poder llamar desde fuera de la clase sí y básicamente lo que va a tener bueno va a ser un rotulado y aquí vamos a tener una separación de esta manera igualmente vamos a tener bueno voy a copiar esto perfecto y vamos a poner bueno el tornero ¿sí? su sueldo este entonces aquí ¿qué es lo que hacemos? vamos a llamar al método encapsulado cálculo sueldo ¿sí? y finalmente us dólares al mes perfecto listo entonces eso sería con respecto a la clase tornero end class perfecto entonces ahora vamos a crear algo similar y voy a copiar y pegar esto ¿sí? que va a ser algo similar para lo que es el jefe de obra vamos a cambiar solamente ciertas cosas entonces bueno listo el jefe de obra sería jefe guión bajo obra ya este en primer lugar hereda de supervisor ¿sí? listo entonces bueno hereda nombre apellido ya en vez de área sería bueno el número de obras supervisadas obras supervisadas y las horas de trabajo eso sí tenemos igual que el anterior entonces de super que sería de supervisor bueno pasamos en el constructor nombre apellido y el número de obras supervisadas y tenemos bueno solamente un elemento más que sería las horas de trabajo ¿sí? entonces en este caso bueno tenemos un getter un ceder ¿sí? entonces es el de el correspondiente a lo que es las horas de trabajo entonces borramos este de acá perfecto tenemos el método id que va a llamar ya sabemos que este es para identificación ¿sí? va a llamar al padre al supervisor ¿sí? bueno ¿qué es lo que va a hacer aquí? va a imprimir nombre apellido número de obras supervisadas ¿sí? entonces nombre apellido número de obras supervisadas perfecto supervisor y finalmente lo que nos quedaría sería imprimir bueno las horas de trabajo al mes perfecto entonces solamente sería de borrar esto y bueno tenemos un cálculo de sueldo igualmente es un método encapsulado aquí bueno le planteé de la siguiente manera número de obras supervisadas ¿sí? en este caso sería como obtenemos el valor de número de obras supervisadas sería self.get ¿sí? obras supervisadas por sería 1.5 y más self. horas de trabajo multiplicado por 30 perfecto y al final retornamos este sueldo con dos cifras decimales y aquí jefe de obra su sueldo es entonces llamamos a cálculo sueldo al mes perfecto entonces con eso bueno hemos prácticamente hecho todo lo que está aquí en este diagrama de clases y finalmente vamos a hacer un código test test code ¿sí? bueno vamos a crear bueno vamos a recordar aquí entonces ¿cómo creábamos un tornero? ¿sí? con un tornero creábamos poniendo nombre apellido ¿sí? área número de piezas y horas de trabajo entonces así era ¿cierto? nombre apellido área nombre apellido área número de piezas horas de trabajo ahora bueno sería el jefe obra sería nombre apellido obras supervisadas horas de trabajo nombre apellido obras supervisadas y horas de trabajo perfecto entonces bueno vamos a hacer un print para hacer esto esto se va a llamar como un análisis de clases ¿sí? entonces básicamente vamos a crear solamente un tornero y un jefe de obra ¿sí? si todo salió bien nos va a ejecutar sin problemas ¿sí? entonces vamos en primer lugar perfecto entonces vamos a hacer un análisis de un tornero de la fábrica perfecto entonces vamos a poner nuestro clásico subrayado por así decirlo y vamos a dar un salto de línea vamos a crear un tornero 1 por ejemplo que es igual a tornero bueno se va a llamar Sebastián ¿sí? Silva perfecto el área va a ser digamos máquinas herramientas así 20 y bueno va a tener un número de piezas hechas en total 20 y horas de trabajo digamos 80 en el mes suponiendo un tornero 2 vamos a crear igual a tornero digamos Daniel por ejemplo lo que sé Herrera va a ser en el área de soldadura por ejemplo va a haber hecho unas 15 y unas 85 horas de trabajo perfecto entonces bueno vamos a imprimir bueno para tornero 1 tornero 1 vamos a imprimir su ID y a continuación tornero 1 igualmente lo vamos a imprimir al mes vamos a imprimir un espacial de esta manera y vamos a hacer lo mismo para el tornero 2 vamos a ver si nos sale hasta el momento todo bien aquí nos sale dice tenemos un problema en ID ya dice nombre es no ah ya esto aquí cometí un error si el ID horas de trabajo ID self me olvidé del self por ahí si self obras supervisadas área aquí está esto me olvidé self bien bajo a nombre y self bajo apellido c c c c c listo entonces análisis de un tornero entonces tenemos bueno el nombre apellido área del operario ya número de piezas horas de trabajo al mes entonces básicamente entonces para Sebastián Silva su sueldo es de bueno 1.616 dólares al mes Antoñil Herrera sería 1.712 dólares al mes entonces como ven bueno el método encapsulado de cálculo de sueldo ya me calcula solamente bueno el sueldo yo ya aplico la variable perdón el método sueldo mes es lo que el resultado no es cierto la presentación del sueldo listo entonces hasta ahí está perfecto vamos vamos a hacerle con respecto bueno al análisis de un ya no de un tornero si sino de un jefe de obra ok jefe de obra de la fábrica listo entonces bueno entonces vamos a decir un jefe 1 va a ser igual a jefe obra bueno y básicamente es igual nombre apellido digamos carlos por ejemplo báez si carlos báez y básicamente bueno obras supervisadas será unas digamos 100 obras supervisadas en el mes bueno y unas 70 horas de trabajo en el mes y un jefe 2 igual a jefe obra digamos que es Daniela otro nombre de Carla vamos Narváez ya supervisado digamos con unas 90 obras trabajado igual unas 80 horas y bueno vamos a poner su identificación entonces jefe 1 punto id ¿sí? y jefe 1 punto sueldo mes después vamos a imprimir esto imprimir este espaciado ah y vamos a hacer lo mismo para el jefe 2 jefe 2 jefe 2 perfecto guardamos corremos perfecto miren entonces análisis de un jefe de obra entonces carlos báez obra supervisada supervisada 100 horas de trabajo 70 entonces su sueldo 2.250 al mes Carla Narváez horas supervisadas 90 horas de trabajo 80 entonces 2.535 dólares al mes no tan realista como son los sueldos en Ecuador pero más o menos por ahí va perfecto entonces bueno ese ejemplo adicional había preparado para ustedes en el día de ahora como les dije la clase de ahora iba a terminar un poco antes de las dos horas porque bueno ya no nos quedaba mucho por ver era básicamente esto entonces listo esto sería básicamente bueno ya la la última parte del curso sí entonces bueno aquí hay una parte final no tan solo la última slide sí que vale la pena si hemos visto ya cerca de 800 slides bueno aquí finalmente les extiendo un gran abrazo en primer lugar un más sincero agradecimiento bueno por su presencia su atención en este curso bueno he diseñado este curso con mucho cariño sí eso sí se los he dicho desde se los he compartido en varias ocasiones posiblemente bueno habrán sido unos dos años que me demoré realizando todo este material deberes la presentación la organización del curso etcétera y bueno me demoré de esa manera porque bueno como les había comentado pues estoy ocupado en mi trabajo y bueno esto este tiempo que he podido hacer esto ha sido por medio de un permiso médico en el cual me he dado tiempo también para combinar esto y poder no sé enfocar este curso hacia ustedes sí y prácticamente todo el material que observaron aquí en el curso fue un bueno un resumen de varios cursos que había observado previamente y que básicamente los los revisé uno por uno revisé libros sobre todo esta parte de la de la programación orientada a objetos la la traté de hacer la más lo más comprensible posible para ustedes les agradezco bueno profundamente por esta oportunidad bueno en cuanto a temas de programación esta es la y tengo que decirlo es la primera vez que bueno he emprendido en este en este proyecto de dar un seminario de programación sí antes bueno yo daba un seminario de bueno he dado seminarios de AutoCAD Autodesk Inventor en la empresa primero donde trabajé una segunda empresa también lo hice de hecho está bueno este curso está subido a YouTube también si tienen interés sobre Autodesk Inventor bueno traté de explicarlo no solamente para ingenieros mecánicos sino para cualquier persona que esté interesada en aprender y y bueno habíamos conversado esto con el profesor Pablo Araujo no sé para cuándo quedaría este proyecto porque bueno yo el 24 de diciembre ya me reintegro a mi a mi trabajo y tengo justamente que trabajar en época navideña entonces ahí la verdad ya se me hace muy difícil no sé cuándo realmente se podría dar esto pero bueno está en mente un un segundo curso que se llamaría bueno Python avanzado y Data Science que básicamente bueno se cubrirían algunos aspectos ya más avanzados de de Python por eso ya no se llama más introducción al Computer Science sino bueno sería por ejemplo temas que quedaron pendientes como la gestión de excepciones en su totalidad temas como por ejemplo bueno la creación de interfaces gráficas ¿sí? interacción con base de datos y aplicación de estos de estos métodos CRUD no sé si han escuchado los métodos CRUD de base de datos el CREATE DELETE EDIT el SELECT todos estos entonces bueno tocaría ver un poquito de base de datos tocaría ver la interacción del sistema con base de datos y bueno y finalmente también esta parte del Data Science que sería por medio de la explorando las bueno este estas librerías de Python NumPy ¿sí? el Matplot y una vez más bueno se tocaría el tema de los cuadernos de Júpiter que sería como ustedes observaron eran una gran herramienta para realizar todos estos bosquejos bueno estas gráficas de una manera increíble y bueno existen algunas otras cosas que hay por definir ah interfaces gráficas si es algo también fuerte de definir porque bueno en Python creo una ventaja o desventaja no lo sé cómo decirlo pero una interfaz gráfica si no es como por ejemplo en Java me acuerdo que hasta en Visual Basic uno tenía también una una aplicación si donde uno arrastraba los textbox arrastraba los frames arrastraba los radio buttons los botones o sea todo arrastrado en Python la cosa es que uno tiene que crear el código crear el código y bueno más o menos hacer volar la mente hacer primero dibujar más o menos cómo quedaría cómo sería esto dentro de un papel y luego de esto bueno hacer el código en Python sería solo cuestión de práctica y experiencia para llegar a hacer algo así pero la la práctica bueno el ejercicio más común de interfaces gráficas que se hace no solamente en Python sino en cualquier lenguaje de programación que he visto es hacer una una calculadora si una calculadora donde aunque ustedes no lo crean y eso creo que les había dicho en alguna ocasión una calculadora tiene muchísimas cosas si el mismo hecho de que por ejemplo ustedes ya con la mente de programadores que tienen en este momento se podrán imaginar por ejemplo el hecho de que ustedes aplasten un 2 les salga aquí si luego por ejemplo cuando ustedes ponen un punto y ponen un 3 y si ponen otro punto no les sale nada eso es obra de la programación cierto o por ejemplo si cuando ustedes ponen un 0 y si aplastan otro 0 ya no les sale aquí si todo eso es por medio de la programación y por medio de condicionales no es cierto entonces evaluamos si lo que se muestra en pantalla es un 0 y aplasto el 0 entonces no se tiene que poner nada igualmente si pongo aquí un punto ya y vuelvo a poner otro punto si existe un punto ya no se tiene que volver a poner nada entonces digamos 0.3 y digamos pongo más 0.7 entonces ven el resultado es 1 entonces sumo 2 float y como hemos visto aquí en python pues sumo 0.3 y 0.7 que son 2 float el resultado va a ser 1.0 también la calculadora me sale 1 entonces todo eso igualmente es obra de programación y bueno una vez que tengo el resultado digamos que pasa si es que yo igual pongo por ejemplo igual aquí 1.7 otro igual 2.4 todas estas cosas como les digo si miren todas estas cosas bueno son cosas de la programación si entonces esta interacción aunque no lo crean es bueno aquí se aplican algunas cosas funciones lambda incluso si el código de algo así no es tan fácil que digamos pero es según los maestros de este tema dicen que bueno el hacer esta esta calculadora no una tan tan compleja sino una un poco tan no lo sé no no tan compleja como la que ven aquí y de hecho les puedo mostrar bueno esto sería el final del del curso entonces no habría ningún problema en mostrarles esto permítanme donde tenía esto curso de python justamente ya estaba iniciando esto como les digo entonces app gráfica part 7 permítanme ver iconos interfaces gráficas práctica guiada ya entonces sería este de aquí miren este es básicamente bueno se importa la librería techinter que es para hacer las interfaces gráficas bueno aquí hay algunas cosas les digo es muchos elementos que son bueno clásicos de la librería como bueno poner el título poner la opción de que bueno no es no es redimensionable la ventana de la calculadora poner un ícono poner una foto también bueno aquí bueno poner los los colores del frame y este el empaquetamiento del frame dentro de la raíz que tenemos que crear una raíz que es la tk aquí ya se maneja clases tal y como ven aquí y bueno se hace una declaración en primer lugar de variables aquí se establece el display de la calculadora por medio de este text box que bueno reciben python el nombre de entry todas estas propiedades van utilizando una vez que importan el tech inter de esta manera ¿no? listo aquí se pone una grilla y como les digo nada es no tienen aquí bueno este digamos este esta pantalla donde van ahí arrastrando y poniendo no lo sé sus tablas o sus botones entonces todo es primero tienen que en mi caso es bueno dibujarlo en un papel con un lápiz más o menos como quieren que sea su aplicación gráfica y según eso bueno ya van poniendo digamos quiero que bueno haya digamos bueno una fila una columna que exista de esta manera y van poniendo bueno los elementos con config lo que son colores entonces aquí establecen las funciones de operación bueno ¿qué pasa cuando se pulsa la coma cuando se pulsa un botón entonces aquí aplican todo lo que hemos visto ¿no es cierto? if el if bueno estos condicionales anidados lo que es ya bueno las variables globales y utilizar variables globales dentro de funciones ¿sí? entonces ¿qué pasa cuando se se pulsa la suma la resta cada cada botón cada operación tiene también su su maña por así decirlo ¿no? ¿sí? entonces la resta ¿no? ¿qué pasa? la resta es también un poco especial no sé si se han dado cuenta entonces ¿qué pasa si aquí le pongo por ejemplo menos? entonces dos ¿sí? y de aquí pongo menos menos entonces si aplasto por ejemplo dos veces ¿sí? esto solamente me coge una vez entonces todas esas cosas están dentro de condicionales ¿sí? igualmente para la multiplicación para la división y bueno aquí básicamente se hace la configuración de los botones ¿no es cierto? por este botón botón viene de TKinter entonces cuando se corre esto ¿sí? se corre por medio de este raíz punto mainloop este mainloop me crea es básicamente bueno una aplicación gráfica es un es un loop que se repite hasta el infinito hasta el momento que nosotros salimos de esa aplicación corremos esto ¿sí? entonces esta sería la calculadora como les digo es hacer llegar a hacer todo esto va a ser un es un desafío al menos creo yo de una una semana una semana y media entera ¿sí? hasta entender básicamente todo lo que está ahí entonces por ejemplo como 2 25 por 2 dividido para 5 ¿sí? menos digamos 3,2 aquí por ejemplo veo que sigue fallando esto 8 si ven siempre hay problemas todavía todavía entonces 2.5 por 3.8 aquí hay si ven todavía hay problemas por ahí pero bueno ya ya todas esas cosas serán solventadas algún día en un segundo curso de Python entonces eso ha sido todo por mi lado y bueno para los compañeros que nos ven en YouTube ¿sí? el día viernes como les había indicado bueno tengo planeado darles este examen ¿sí? mandarles este examen sería un examen de respuesta múltiple como la última vez y también un programa ¿sí? me voy a ver si me focalizo esta parte de programación orientada a objetos sería una de las partes esenciales del examen entonces sería bueno que que repasen esto para los compañeros que nos ven en YouTube creo que bueno lo que vi Eric subió hasta el video 29 faltaría el video 30 del día de ayer y el video bueno 31 del día de ahora y ya creo que estarían hasta el día de mañana entonces básicamente mi plan era mandarles el día viernes déjenme ver aquí tengo el calendario sería viernes 3 ¿no es cierto? el día de mañana 3 de diciembre y que máximo hasta el viernes 10 de diciembre no me acuerdo si era 10 sí 10 de diciembre hasta la medianoche ¿sí? puedan resolver todo esto entonces creo que ya sería tiempo más que suficiente ¿sí? para que vean los videos que les hace falta para que resuelvan el examen y puedan mandar su examen por correo electrónico ¿sí? básicamente bueno hablando con con Eric y bueno hablando también con los señores de Hablando IQ bueno se llegó a esta decisión de que bueno se tiene que hacer un mérito para tener el certificado de que se ha aprobado el curso ¿sí? se tendrían dos certificados básicamente uno que o sea de las personas uno de asistencia ¿sí? y uno de aprobación entonces creo que bueno no lo sé también por ese lado es un asunto también de respeto ¿no es cierto? hubo compañeros especialmente los compañeros que están presentes aquí los tres de aquí realmente les agradezco muchísimo han estado presentes en todas las clases ¿sí? de inicio a fin y más bien bueno de manera muy puntual más bien el día de ahora una vez más lo lamento mucho este pequeño retraso pero claro de ustedes también he recibido los deberes he recibido bueno todo ¿sí? entonces realmente bueno en mi caso les digo bueno es una opinión también personal sería injusto creo yo que se tenga que digamos no lo sé dar el mismo certificado que se les posiblemente van a tener ustedes a alguien que por ejemplo no asistió a clase para nada no no ha presentado ningún deber hay compañeros que no lo han hecho yo la verdad respeto les digo creo que todo estuvo explicado planteado el mismo hecho que se están grabando las clases se tiene el acceso a las clases en el canal de YouTube entonces no creo que ha habido excusa ¿no es cierto? para que bueno exista un seguimiento de lo que hemos venido haciendo yo comprendo y comprendo de todo corazón bueno estas obligaciones que sobre el trabajo bueno los estudios también fui estudiante en muchas ocasiones de hecho como bueno en el bachelor como ingeniero mecánico también en dos maestrías y sé lo que es estar ocupado bueno con con los estudios también y también sé lo que es bueno estudiar y trabajar al mismo tiempo y a veces les digo bueno también es es bueno también aprovechar las oportunidades de la vida como por ejemplo en un curso como este que creo yo les está facilitando de alguna manera si en algún futuro ustedes desean ir a estudiar una maestría o algo por el estilo bueno creo que ya teniendo claras estas bases de la programación por ejemplo el hacer una maestría aquí en Europa las universidades no importa la la carrera que ustedes tengan entran de lleno a este tipo de temas por eso a veces mucha gente me ha dicho que es un cuco venir a estudiar acá a países como este por ejemplo donde como les digo sin importar la carrera a veces se meten con temas de programación de entrada entonces es bueno tener bueno a veces creo un al menos unas bases de esto entonces si por ese lado se va a aplicar esa regla creo yo un certificado de aprobación un buen certificado de aprobación que sea que sea muy detallado que tenga también un documento adicional donde se diga básicamente lo lo cubierto si en el en el plan de estudios los 28 capítulos que se ha nombrado se ha dicho también bueno por petición de hablando IQ y petición mía los dos certificados estarían en idioma español idioma nativo de nuestro país en Ecuador y en idioma inglés que sería un regalo especial de mi parte para la gente que ha aprobado en el caso de que ustedes algún momento desean también utilizar este certificado no lo sé para aplicar no lo sé en el futuro a una maestría en el extranjero cuando está en idioma inglés obviamente es válido en cualquier país creo yo entonces eso eso sería por mi parte y una vez más agradeciéndoles y bueno nos veremos en una próxima ocasión si es que se da el caso y muchas gracias una vez más muchachos muchas gracias a ustedes eso sería todo vamos a parar la grabación vamos a parar vamos a parar